Empezamos con este enfrentamiento de Winner's Round 2 OVA contra Woody Woody, una persona, una persona, creo que es un Eva, no la había visto por aquí Vamos a ver como es que se lleva a cabo este enfrentamiento Bien, buen downer y excelente down smash Siguiendo los reads, vamos a marchar Reads, condicionamiento con ese R2 hacia adentro Y casi consigue el read con ese auto smash Un poquito más de spacing hacia afuera Y definitivamente hubiera conectado ese golpe Con esa boost que tiene Wifi Trainer No sé si se lo hubiera llevado, es posible Backer, situación peligrosa por un momentito Pensé que Woody iba a aprovechar la oportunidad de llevarse a OVA al infierno Con ese OP, se iría a él también Pero hubiera sido favorable considerando que el daño está en su contra Vamos a ver, muy buen backer por parte de OVA Consiguiéndolo justamente después de un rol Un poco de curaciones, no le hacen nada malo al corazón Y bien, paciencia por parte de OVA Landing nerf, forward smash Se lo pegó justamente porque el hitbox de Woody estaba hacia el lado contrario Fue en forward smash por parte de Woody Situación de edge guarding Vamos a ver que consigue OVA lanza un proyectil para salvarse de cualquier cosa amenazante Y dash attack Qué interesante situación en cómo saca la pelota Tal vez le hubiera podido, yo creo que su problema era pegarle a la pelota después de sacarla Fue un juego interesante de proyectiles Justamente como que no le alcanzó a... Uy Bueno, la super arma del OP no le permitió No le permitió Así es Diablos, me volteé un momento y OVA hace sus desastres aquí Ya quitó la segunda stock y no siquiera me vi como Y el forward smash de Woody Alcanza a OVA Ya era legal, ya era legal OVA tenía bastante daño Y, bueno, quizando ahí Haciendo sus follow ups interesantes de nerf a up tilt Pero el knockback del segundo golpe de nerf fue demasiado Buen forward smash Woody tiene una situación offstage OVA se defiende de nuevo con esos proyectiles Un poquito inesperados Sinceramente El matchup de Wifi Trainer está algo extraño Es difícil, hay que conocerlo Hay que saber qué es lo que puede hacer Para poder pelear contra él O puede destruir Como una vez me lo hizo a mí Me destruyó bien bonito Y el forward smash consigue el primer juego para OVA Pero esto no se acaba Recordamos que es un 2 de 3 Y en este 2 de 3 Pueden ocurrir cosas muy interesantes Yo aprovecho para darle una mordidita a mi tortita Porque tengo hambre Y vamos a este segundo enfrentamiento O OVA decide cambiar a Falco Y ya empezamos con los Twitter Combos Bastante bonito 33 de daño por parte de OVA Muy buen stream Bueno, era forward smash Con el Charly Landing Black De Air Dodge Backer Side B Backer de nuevo Backer otra vez Casi consigue Más bien Leyó La posición de su enemigo Pero fue demasiado anticipado Wender Upper No tiene salto booty En este momento Y regresa a Lech Sin problemas OVA lanzando Fuerte del stage Suficiente para tomar La stock en este momento Backer Forward smash Roll hacia adentro Forward smash Cambio de posición De hardbox Y sin problemas Puede conseguir ese golpe Forward smash Lanzando off stage OVA intentaba ir por el Salto ahí Con ese Vox Y tal Yo le pego un smash A mi torta Porque tengo hambre Y continuamos ahora Un salto a mi torta Uy 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 Eso hubiera sido catastrófico Para Woody Y excelente Para OVA Forward rail OVA Woody está fuera Del stage Que rayos Por que Bueno Continuamos OVA decidió Suicidarse Creo que quiso intentar Hacer ahí Un disrespect Pero le salió un poquito mal Si pero Bueno OVA sigue en el juego Tiene dos vidas Tiene hasta para regalar Buena Buena prueba Uptil Backer Buena recuperación Por parte de Woody Regresar por la parte superior Cuando su contrincante Iba por el justo En la parte inferior Será que ya fue suficiente Pero no se va solito Woody dice Pues le quito un stock más Y ya Así termina Este enfrentamiento Estos hombres Chocan sus puños Porque son Hombres de honor Y muy buen juego